El día de hoy vamos a ver el capítulo 2 de Acapulcomiendo Yo soy su amigo El Níquel, bienvenidos de nuevo aquí a mi canal Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, les mando un fuerte abrazo Yo soy su amigo El Níquel y me encuentro nuevamente aquí en la colonia Progreso del puerto de Acapulco Exactamente a un lado de donde se grabó el video de Tacomar Porque el día de hoy les voy a mostrar el episodio 2 de Acapulcomiendo Me gustó muchísimo ese nombre, espero que también a ustedes les haya gustado Y que este tipo de contenido pues también les llame la atención Donde les estoy hablando de lugares que pueden venir a visitar sobre la gastronomía de aquí del puerto Me encuentro en un lugar que se llama Capital Burger Que también es un lugar nuevo y que se ve que las hamburguesas están deliciosas Les prometo que el día de hoy nos vamos a meter hasta la cocina Para ver cómo las preparan y para degustar estas delicias Pues bueno, no me queda más que vamos a darle, vamos a probar estas ricuras Y ahorita les voy a platicar también sobre los precios La dirección como se los mencioné es a un lado de Tacomar sobre la avenida Niños Héroes Aquí en la colonia Progreso del puerto de Acapulco Si no aquí en la parte de la descripción les voy a dejar la dirección En el Google Maps para que se les haga más fácil Nada más le pican y Bravo los manda directo a donde se encuentra este lugar Esto es Capital Burger, episodio 2 de Acapulcomiendo ¡Acapulcomiendo! ¡Acapulcomiendo! Bien mi gente lo que mucho les preocupa a todos ustedes aquí tengo la carta de Capital Burger Hay hamburguesas desde 99 pesitos imagínense nada más si ustedes vienen acompañados con su pareja Yo creo que con alrededor de unos 300 pesos comen bien Las hamburguesas se ven que están deliciosas Ahorita hice unas tomas adentro de la cocina y vimos como las estaban preparando Vamos a ver que más nos ofrecen Y también ahorita vamos a ver si podemos platicar un ratito con el chef El que fue creador de este lugar ¡Gracias! 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 mi gente pues como les prometí al principio ya me metí hasta la cocina de antemano muchísimas gracias aquí a capital burger por habernos dado la oportunidad de venir a visitarlo me encuentro aquí con el chef rico quien es el que nos está preparando los platillos del día de hoy mi hermano muchísimas gracias por habernos dado el espacio de platicar un poco de cómo nació la idea de capital burger desde cuando están ustedes dando servicios ok bueno este capital burger inicia con un cocinero que está ahorita en laredo allá comienza el proyecto con hamburguesas para llevar para domicilio con respecto al tema de la pandemia se trajo se pensó para traerlo aquí en acapulco apostó para aperturar y emprender aquí en acapulco y gracias a dios nos está yendo muy bien llevamos ya tres meses y igual pues aquí estamos espero que les guste hombre mi hermano muchísimas gracias que bueno que le ponen un toque por ahí norteño aquí lo que nos estás preparando veo por aquí dos platillos que tienes puestos sobre la barra de que se trata de los nachos de la garza nachos de la garza especialidad del chef que le comentaba es este roberto iván un saludo un saludo y aquí te voy a preparar unos con nosotros chile una receta ahora sí que tejana este un sí lo he escuchado un frijol con carne molida se lo agregamos aquí al corto que va pues derretido el queso que eso llega hombre se ve se ve se ve se ve que es una chulada estos dos platillos ya vieron ahorita les mostré la hamburguesa que también nos preparó aquí el chef todo se ve riquísimo, vamos a probarlo a ver que tal está el último toquecito de queso y los nachos de la garza que es arrachera, va sazonado también, lleva queso cheddar derretido, guacamole y chiles en nachos ahí está, pues mi gente ya se me hizo agua en la boca, vamos a degustar de estos platillos, muchísimas gracias chef por habernos dado la oportunidad de andar por aquí lo he hecho y espero que les guste yo pienso que sí, aquí los veo pronto vamos a darle hey mi gente miren nada más la belleza que nos acaban de traer esta es la bacon burger una de las especialidades de aquí de la casa y miren nada más las papitas aderezadas con oh hombre, están buenísimas especias de aquí de la casa hamburguesa se ve que está deliciosa además aquí miren chilitos y cebolla salteada no puede faltar una copita además de todo lo que tenemos aquí mayonesa capsul un poco de mostaza las papas están calientitas y todo acaba de salir de la cocina ahorita a ver si nos podemos meter para que vean cómo es que las prepara y a ustedes se les antoje vamos a darle que esta hamburguesa se nos va a enfriar mi gente pues aquí seguimos miren nada más las bellezas que me acaban de traer un hot dog también de aquí preparado de la casa que me comenta y como ya vieron hace ratito que nos metimos hasta la cocina trae chili yo la verdad nunca lo he probado a ver qué tal sabe mira que tal ¿qué te pasó? mira te traigo aquí para que puedas disfrutar tu hot dog mi hermano es una malteada de chocolate también es de una de las muy vendidas y favoritas aquí de Capital Burger ah perfecto imagínense acompañar a este hot dog con esta malteadita yo nunca había probado el chili y la verdad está buenísimo está buenísimo muchísimas felicidades por haber emprendido en medio de una pandemia y porque este proyecto esperemos que se haga muy grande que el día de mañana se convierta en una franquicia y que mucha gente venga a visitarte esperemos que gracias a estos videos mucha gente conozca este lugar y pues ahí si te caen ahí si te avisan que vienen de nuestra parte por ahí les ofreces algo ¿no? una cortesía claro que sí con mucho gusto les ofrecemos ahí una malteadita de cortesía si hacen renombre a que han visto este video aquí con Miquel claro que sí gracias mi brother pues nos vamos a dar muchas gracias por venir buen provecho aquí te esperamos pronto te ruego está mi gente ya escucharon como les acabo de mencionar yo nunca había probado el chili es una preparación a base de frijoles y de carne las papitas me enamoré de las papitas están buenísimas tengo aquí también unos nachos de la garza que así se llama que son nachos preparados con queso con guacamole y con una rachera marinada también de aquí de la casa vamos a darle el toque a ver a que sabe mi gente todo está buenísimo de verdad deben de visitar Capital Burger estoy seguro que no se van a arrepentir bueno mi gente ya vieron lo que acabamos de degustar les comento el concepto de este lugar es más o menos al estilo tejano las hamburguesas y las recetas me están comentando y lo platicó el chef rico ahí en la cocina que viene de allá del norte y la verdad está todo todo buenísimo si quieren seguir sus redes sociales por aquí en la parte de la descripción se los voy a estar dejando para que vayan a visitarlo para que vean la página del chef y para que no se pierdan también todas las fotos que suben de este lugar si ustedes tienen flojera de salir a la calle de venir a darse una vuelta pueden hacer también los pedidos a través de los teléfonos que les voy a estar dejando o si no hay muchos servicios demandaditos que ya existen aquí en el puerto de Acapulco y que les pueden venir a traer su hamburguesita y llevársela hasta la puerta de su casa ahorita los voy a despedir vamos a seguirle dando bueno mi gente es momento de terminar este video espero que les haya gustado el capítulo 2 de Acapulco Miendo visitamos Capital Burger un lugar que todos deben de conocer estos videos los estoy haciendo porque espero que gracias a mis redes sociales mucha gente se dé a conocer si ustedes tienen un negocio aquí en el puerto si son locales si son emprendedores me pueden avisar y los puedo visitar y con muchísimo gusto vamos a ir a darnos una vuelta esa es la intención de hacer estos videos de promover los lugares de aquí el puerto de Acapulco para darle ese impulso que lo necesita ya saben donde me pueden contactar ahí encuentran mis redes sociales mi correo y pues no tengo nada más que agregar disfrutamos de unas hamburguesas diferentes aquí en Acapulco están súper buenísimas ese hot dog de chili no hombre una chulada no tengo nada más que agregar yo soy su amigo el níquel y los veo la próxima adiós amigos mi gente pues el siguiente platillo que tenemos aquí en la mesa es la barbacoa como se los había mencionado el kilo ronda los 250 pesos mexicanos a este si le voy a poner cebolla y cilantro a mi taquito para probarlo chau